Música 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 En este lugar Siento el poder De tu majestad Música Señor estás aquí Cumbriéndome Señor estás aquí Te amándome Señor estás aquí Santo mi cuerpo Y tu rey estás ahí Señor estás aquí Cumbriéndome Señor estás aquí Te amándome Señor estás aquí Sanándome Sanándome Mi cuerpo Sé que estás aquí Sanándome Mi cuerpo Siento el poder Música 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 Señor estás aquí con el nombre Señor estás aquí Señor estás aquí sanando mi cuerpo sé que estás aquí Señor estás aquí llenándome Señor estás aquí salvándome Señor estás aquí sanando mi cuerpo sé que estás aquí Señor estás aquí Señor estás aquí cubriéndome Señor estás aquí levantándome Señor estás aquí sanando mi cuerpo sanando mi cuerpo sanando mi cuerpo sanando mi cuerpo Señor estás aquí salvándome Señor estás aquí salvándome sanando mi cuerpo sé que estás aquí decir que estás aquí llenándome و